Muy bien, la verdad es que empezamos ayer, he visto a la gente con muchas ganas, con muchas ganas de que llegue el partido del fin de semana y bueno pues como semanas anteriores la dinámica de trabajo es el mismo, el grupo lo veo con mucha ilusión y eso es bueno, empezamos así y vamos a ver como nos va. Bueno, yo creo que todos en la competición van a estar más o menos igual que nosotros, van a tener el mismo parón, eso se puede reflejar después del partido pero bueno, nosotros yo creo que vamos a trabajar bien durante la semana, creo que vamos a llegar bien y sí que es verdad que vamos a tener que hacer un partido muy intenso porque ellos pues bueno, es un equipo que está bajo del todo, que quiere salir como sea, se van a venir arriba estando en un campo como Castalia y va a ser un partido muy complicado, ¿no? Pero bueno, más o menos lo sabemos, tenemos que trabajarlo y ya está. No, bien, más o menos prácticamente es lo mismo que hice el año pasado, me encuentro cómodo en la posición, sí que es verdad que bueno, que poco a poco con minutos pues seguramente pues me encontraré mejor y también es un poco pues un global de todo, ¿no? El equipo está bien, el equipo está trabajando muy bien, se está anotando los resultados y yo creo que si seguimos aquí así el final de temporada va a ser muy bueno para nosotros. Sí, pero bueno, sí que es verdad que antes lo hacían con mucha más facilidad que ahora, sí que tenemos pendiente eso, que sobre todo en los primeros minutos solemos encajar goles pero bueno, yo creo que con lo que está demostrando el equipo, con la solvencia que está demostrando y con el paso del tiempo y el trabajo pues eso se va a solucionar, ¿no? Así que es verdad que tenemos ahí esa espinita pero bueno, no hay que obsesionarse, hay que seguir trabajando y bueno, al final esto es una carrera muy larga y queda mucho. Bueno, según como lo mires pero también me imagino que el trabajo sea variado, será pues trabajo físico, trabajo táctico, un poco de todo para poner las pilas después del parón que hemos tenido, ¿no? Yo lo veo lógico y normal y bueno, pues haremos el esfuerzo entre todos para estar otra vez a punto o cuanto antes.